Su atención por favor, la siguiente es una demostración de seguridad. El policía en cabina, armar toboganes. En TACA, su seguridad es lo más importante para nosotros. Por favor, preste la mayor atención a las indicaciones que se le presentarán en esta demostración de seguridad. Gracias. Bienvenidos a bordo. Le solicitamos colocar el respaldo de su asiento y la mesa individual en posición vertical y asegurar el equipaje de mano debajo del asiento delantero. O en el compartimiento arriba de su asiento. Deseamos recordarles que fumar no es permitido en ninguno de nuestros vuelos y desactivar los detectores de humo en los baños es penalizado por la ley. Damas y caballeros, les informamos que a partir de este momento no es permitido el uso de populares, radios, computadoras portátiles y juegos electrónicos. Ya que estos emiten señales que interfieren con los sistemas de navegación de la aeronave, por lo que les pedimos mantenerlos apagados. Además, estos aparatos electrónicos pueden ser encendidos cuando la aeronave alcance un nivel apropiado. Les informaremos cuando lleguemos a este nivel. Gracias por su colaboración. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajustelo jalando el extremo suelo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Una tarjeta con información de seguridad está localizada al frente de su asiento. Le recomendamos consultarla antes del despegue. En esta aeronave, contamos con ocho salidas de emergencia. Dos al frente, cuatro en las ventanas sobre las alas, y dos al final de la aeronave, equipadas con seis toboganes para su inmediata evacuación. En caso de emergencia, luces indicadoras en los asientos o bandas luminosas a lo largo del pasillo le guiarán hacia la salida. Sírvase tomar unos segundos de su tiempo. Gracias por preferirnos. Pónganse cómodos y les invitamos a disfrutar de su vuelo. Si necesitan algo, no dude en llamar a cualquiera de nuestros tripulantes de cabina que con mucho gusto le atenderán. Le deseamos un viaje placentero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!